Es una actividad que hacemos cada año, que nos han enseñado a las profesoras, donde en las dos secciones hay ver e interactuar. Los cómpares serán una raza en peligro de extinción. En estas cartulinas hay dibujitos de animales peruanos en peligro de extinción. El que no tiene, comparte con sus compañeros. Sí, empezamos. ¡Suscríbete al canal! No sé, contestó Pablo, pero parece que nos espera una larga troche. ¿Qué pasa? Gritó Pablo nervioso. No te hagas traccionario si fuiste el primero en llegar a esta cueva. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!